Una noche de luto fue la que se vivió al final de este lunes, donde familiares y amigos acudieron al recinto funeral a despedir al maestro de cineastas mexicanos, Jaime Humberto Hermosillo. A este lugar se dieron cita personajes de la industria fílmica en el estado, quienes dejaron coronas florales y recordaron fragmentos de la vida del creador de la tarea prohibida y la pasión según Berenice, como el director de la Comisión de Filmaciones de Jalisco, Rodolfo Guzmán, quien habló del legado que deja Jaime Humberto. Un personaje que luchó en un principio por utilizar nuevos formatos como el video, un pionero en esas herramientas y también un pionero en la temática de la diversidad sexual, películas emblemáticas que fueron escuelas también para muchísimas otras generaciones, para Muestra Un Botón con Doña Erlinda y su hijo, donde el mismo Guillermo del Toro participó en esa película y fue una escuela, locaciones de Jalisco, la Villa Monte Carlo, aparece ahí actores también reconocidos como Marco Treviño, Lupita del Toro, precisamente. Asimismo, Rodolfo Guzmán anticipó la posibilidad de sumarse por parte de la Comisión de Filmaciones a los homenajes en honor del cineasta de Aguascalientes, que fue pieza clave del cine jalisciense. Sí, queremos ver la forma de participar con los diversos espacios que tenemos en nuestra tierra para mostrar, ver cómo podemos hacer sinergias para hacer un merecido homenaje al maestro Jaime Humberto Hermosillo. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Alicia Presa.